¿Vives en alguna ciudad dentro del territorio de Ramsey County? Ramsey County Public Health trabaja con organizaciones en la comunidad para brindar información y dar a conocer recursos y respuestas sobre el COVID-19. Visita RamseyCounty.us para más información y para conocer los sitios de prueba en San Paulo y en todo el Condado de Ramsey. Llama a la línea del Condado de Ramsey al 651-266-8500 o conocer al 651-304-6145 para más información.